¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, les salió el otro día de Final Fantasy Brave Exvius Son 13 noticias, pero avientan dos pop-ups, o sea, después de que agarran las recompensas diarias te avientan otro Cuando antes al juego te avientan uno, después de las recompensas diarias te avientan el otro De todas maneras, vamos a verlo para que el video no sea tan largo Y, 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 bueno, importante, errores de problemas que van a ser arreglados, pues ellos les saben ahí Así que, bueno, se me hace que son demasiados problemas Importante el mantenimiento será el miércoles 21 de febrero a las 20 horas y terminará el jueves 22 a las 4 pst El mantenimiento siempre termina antes, pero la hacen de emoción, como siempre Última información, este, va a haber también, dice que aquí del Clash of Pills, o no, 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 Origin Otras listas de unidades elegibles con habilidades Focus han sido actualizadas Bueno, pues va a haber más unidades que van a tener, este, ciertas mejoritas Pero bueno, pues además debe ser muy largo ver todo eso Por tiempo limitado, Collection of Mana va a estar disponible Neo Vision, Mana Sword Hero Randy y Spirit Heart Prim, como las unidades que van a estar disponibles No sé si ya estaban, pero si no estaban, bueno, es por lo que les voy a tirar Y si ya estaban, pues bueno, me ahorro Estará disponible en Step Pub, limitado a 11 veces por jugador El Step 2 y 3 son los que te dan los tickets para que puedas intercambiar en la tienda por las nuevas unidades El Step 4 es una tirada gratuita, pero solamente son 6 unidades, no garantizan mucho Siempre hay unidades metichas en el banner, como lo decían Irving El, el Galuf, no alcanzo a ver quién es el otro Y el otro, Arruz creo que se llama, pero no sé qué Necesitas 10 tickets para intercambiar por las dos nuevas unidades Y las monedas por otras cositas Ah, aquí está, Dragon Lord Ruz, Expert Shooter Irving, Treasure Hunter Logue y King of Pal Calus Son las unidades que van a estar disponibles con Mayor Rey Top junto con las otras dos nuevas de colaboración ¿Por qué hacen eso? Pero pues obviamente no sé Los dineros, no los dineros Dice que habrá un Treasury Fortune Summon para las unidades Randy y Prim Bueno, dice que Randy es tipo atacante físico nada más Al EX-1 es el Super Limit Burst Su Vision Card y 3 metrón y Antuar Heer Su Super Limit Burst reduce la defensa, la resistencia a espadas y resistencia al agua y daña a un enemigo El cooldown es de 5 turnos, pero con cada despertar EX se reduce en 1 La Vision Card, al nivel 1 ataca más 75 Al nivel 10 ataca más 150 Y desbloquea habilidades a nivel 4, 7 y 10 Al EX-2 desbloquea habilidades EX Su Super Tross Mogul por 1 5 metrón y Antuar Heer Y un ticket 1 de 10, Neo Vision Al EX-3 desbloquea habilidades EX Su Vision Card y 7 metrón y Antuar Heer Su Super Tross Master es una espada True Mana Sword Que da ataque más 231 Es un arma de dos manos Activa Mana Sword Activation Que es solamente para Randy Y Mana Sword Restore La primera habilidad, 1 metrón y Antuar Heer La segunda, aumenta el daño físico y mágico contra bestias, dragones y hadas Su Tross Master es Randy's Bandana Que es un gorrito Que da ataque más 55, defensa más 32, espíritu más 36 Activa Hero Self Acknowledgement Que aumenta el ataque por un 30% Y aumenta el ataque del equipamiento por un 50% Cuando una sola arma es equipada en ambas manos Su líder es Kill Mana Sword Mastery Que aumenta el ataque y la magia por 750 Y la defensa y el espíritu por 200% Para unidades de categoría de la serie de mana Y aumenta el ataque y la magia por 500% Y la defensa y el espíritu por 200% Por unidades de categoría de agua Sus habilidades EX Ataque por 500 Y sus otras habilidades mostradas Carwheel Slash Que puede ser mejorable nivel 5 Daña y reduce la resistencia al agua, viento y tierra Para todos los enemigos Y Fade y Support Que se usa una vez por batalla El cual aumenta el agua A la resistencia, ah perdón Aumenta el daño de agua, viento y tierra De Limit Burst Habilidades y magia para el usuario Bueno, si tiene ese tipo de ataques Bueno, pues va a aumentar todos Prim es tipo de canto física, mágica y support O sea, es híbrida Aliex 1, el Super Limit Burst Su Vision Card Y 3 Metal Viento Argy Su Super Limit Burst Reduce la defensa y la resistencia al viento Y resistencia a puños Y daña a un enemigo Uldan, pues es lo mismo de siempre Su Vision Card Creo que es la misma Aliex 2 Desbloqueabilidad EX Su Super Thrust Mode por 1 5 Metal Viento Argy Y un Ticket 1 y 10 Neo Vision Aliex 3 Desbloqueabilidad EX Su Vision Card Y 7 Metal Viento Argy Su Super Thrust Master Es un accesorio Hey Ribbon Que da ataque más 72 Defensa más 28 Magia más 68 Espíritu más 21 Y resistencia al viento Más 30% Activa Unforgettable Friend Que es solamente para ella Y Lovely Look La primera habilidad Aumenta el ataque y la magia por 500 No es estaquiable Y la segunda Aumenta el daño físico y mágico Contra dragones y rippers Por un 50% Su Thrust Master Adoration for Diluc Es una materia No es estaquiable Que aumenta la MP Por un 40% Aumenta el daño físico y mágico Contra bestias y hadas Por un 50% Con silva Con poños Habilidad CX Ataque y magia por 500 Sus otras habilidades Spinning Kick Que puede ser mejorable A nivel 5 El cual daño Da daño De viento Y reduce la resistencia Al viento para un enemigo Meteor Kick Daña a todos los enemigos Y también puede ser mejorable Hasta nivel 5 Muy Muy Este Aquí está el evento The Manage Realtor Disponible Es un evento Yo creo que De esos donde Obtienes Cierta cosita Vas haciendo No es como un raid event Que eso me gusta Alcanza los 150.000 puntos Del evento Y obtienes Muchos lápices Y otros materiales Tales como Lápiz réplica Ok El equipamiento exclusivo Fate is Ring Es un accesorio Que da defensa y espíritu Más 37 Nulifica poción Y confusión Activa Gemstone Sparkle Que da un 15% De probabilidad De evadir Algunos ataques físicos Y en la barra De limit burst Por 400 Cada turno Vitium Dress Que da ataque y magia Más 95 Defensa Más 31 Espíritu Más 41 Activa Otherworldly Dress Que es solamente para Unidades de categoría De la serie de mana Y Curse Cleric Attire La primera habilidad Aumenta el ataque Y la magia Por un 50% Cuando solo Son armas Se equipan en una O en ambas manos Y aumenta el ataque Y la magia Por 30% Soul Crown Defensa Espíritu Más 39 Aumenta la resistencia Al fuego Hielo Electricidad Agua Viento Tierra Luz Y oscuridad Por un 5% Esta rechafa Y Fairy Claw Defensa Espíritu Más 25 Resistencia Al fuego Agua Viento Y tierra Por un 20% Kill Golden Bomb Y Golden Bomb Te van a dar Además del Currency Así que si te aparecen Cuando la estas formando En auto Uy papá Derivide Mana Fortress Va a estar disponido Donde va a haber Un Bueno Como siempre Hay algún traje Un arma Un accesorio O algo Que hace que Que esté bien potente Todo Power Suit Que da ataque Más 74 Defensa Más 53 Espíritu Más 17 Diva Heroic Power Suit Que es solamente Para Randy Y High Tech Crystal La primera habilidad Mientras ataque Por 500 La segunda El daño De Limit Burst Por un 25% Bueno Creo que va a estar Más potente Pero pues no Puede ser mejor Nada más Hasta el más 2 Y no más No más La torre sellada Está disponible Para explorar Después del mantenimiento Del 22 de febrero Comprada 4 Blablablabla Como jugar Haces todo esto Unidad de categoría 4 Obtenen recompensas De tesoros Como Ancient Dual Blade Arts Que da Aumenta el ataque Y la magia Del equipamiento Por un 100% Cuando se equipa Con dos armas De una sola mano Y aumenta el daño De varias cadenas Por un 100% Esas son buenas materias Eh... Kier Svart Que puede ser Mejor de la arma 1 Ataque Más 190 Elemento de agua Activa Anti-Weapon Blade 2 Que es solamente Para Rus Y Omega Destroyer La primera Aumenta el ataque Por 650 Aumenta el daño Físico y mágico Contra monstruos Máquina Por un 100% Aumenta el daño Físico y mágico Contra bestias Por un 100% Y los ataques normales Golpean dos veces O sea Da dos apecitos Eh... Svilling Esa es una espada larga Que da Ataque Más 225 Es un arma De dos manos Activa Swords Imparted With Hope 2 Para Taivas E Ishen Nada más Y Blades Evocating Of Legend La primera habilidad Aumenta el ataque Por 1000 La segunda Aumenta el daño Físico y mágico Contra plantas Y máquinas Por un 75% Muy bien Muy bien Muchos mejores Para todas las cosas La Vision Card Bueno a nivel 4 Aumenta el daño De Limit Burst Por un 25% A nivel 7 igual Y a nivel 10 Aumenta el ataque Y la magia Por 500 Para todo Requiere una unidad De categoría De mana Mentira Para la primera No Pero pues Mejor dáselo A una unidad De categoría De mana Para que aproveche Todo Porque si no Si se lo hace A quien sea Nada más Tendrá un 25% En el aumento De Limit Burst Nada más Que pues a nivel 10 Si da buen ataque 150 Collection of mana Miss Este Guarante Summer Bueno Te van a dar un ticket No sé si Bueno No sé si lo den O lo compres En los bundles Pero vas a poder Obtener algunas De las unidades De la serie Of mana Como Serafina Silo Pearl El azul Ries Durán Angela Y Ninja Master Hawkeye A mi cual Me hace falta Creo que la Ries No me salió Si la de la lancita El resto Creo que si Ya lo tengo Nada más Faltaría esa Maldita sea Habrá un Treasures Replicas Summon De collection Of mana 5000 Lápiz Replicas Una unidad Garantizada De este New Vision Pero bueno Si este Te dan un ticket Para que lo tires Y te puede salir Pues más fácil Deberían haber dicho Que fuera A tu decisión O sea que tú Elijeras una De la serie De mana Y listo Pero pues no Y joder Algunas actualizaciones Las siguientes habilidades Recibirán actualizaciones El 22 de febrero Night of the Clarius Antes Aumentaba el ataque Bueno a ver ¿Cuál era el cambio? Cada turno Físico y mágico Igual Contra bestias Demonios Humanos Dragones Hadas Hadas Insectos Plantas Reapers Y aéreos Acuáticos Y máquinas Y piedra Por un 50% Pues es lo mismo Creo No se ve tanto El cambio O sea El de abajo Si Porque full breakdown Este De 83% Lo dieron 2% O sea Un 85% Nada más Se pasaron De lanza Pero bueno Entonces Deje por 500 Igual Recupera map Por 5% Cada turno Aumenta el daño físico y mágico Contra bestias Demonios Humanos Dragones Hadas Insectos Plantas Reapers Y monstruos Aéreos Acuáticos Máquina y de piedra Por un 50% Igual Este Se habrán Ah es que antes era de la serie de mana Y ahora es para las categorías de la serie de mana Ok Entonces Uy que diferencia La fuente de lápiz va a estar disponible Tendrás un total de 5700 lápices Obteniendo esto y lo lleno de todos los días Por 14 días 1500 lápices en cuanto a los compres Y ya de ahí 300 al día La tienda de intercambio Ya saben como funcionan Las moneditas Por trozo Retro Master Coronitas Y otras cositas Materias Este Los 10 tickets por las 2 nuevas unidades Y muy bien El login bonus Bueno el día 1 son 10 fragmentos de Randy El día 2 10 fragmentos de Prim El día 3 recuperador de energía por 50 El día 4 20 fragmentos de Randy El día 5 20 fragmentos de Prim El día 6 recuperador de energía por 50 Y el día 7 una Ascension Pearl Bueno esas fueron las noticias Chafita yo pensé que iban a dar Una de un ticket este De colaboración garantizado En login Porque pues ya saben Siempre lo hacían Pero ahora como que Están desesperados por los dineros Pero bueno Este Yo si les voy a tirar Por eso es una colaboración Y no siempre vuelven O es más difícil Volverlas a sacar Entonces Si ustedes le tiran Pues la mejor de las suertes Y si no Pues ahorren para cualquier otra unidad Que ustedes quieran Pues este ha sido el video Espero les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse Acá abajo están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video Al rato ¡Suscríbete al canal!